MÚSICA Bueno, pues mi nombre es Néstor Guerra, soy ingeniero de telecomunicación y apliqué el año pasado al Executive MBA, que fue del 2009 al 2010 aquí en esta escuela. Bueno, Imagine es una iniciativa de Xavi, básicamente lo que quieren es buscar un grupo de gente creativa, gente innovadora, emprendedores, juntarlos en Silicon Valley y durante un mes, tener un mes intenso de formación, pero al mismo tiempo trabajar con proyectos reales, de empresas que están poniendo dinero y poniendo sus proyectos para que este equipo de gente, de una manera disruptiva, busque nuevas y espectaculares soluciones a los problemas que nos plantean. Y buscar la creatividad española y llevarla allí a Silicon Valley. Bueno, la verdad es que es una gran expectativa la que se tiene, primero por el programa, por la gente que está allí y después por los proyectos que son. Hombre, básicamente Silicon Valley es la meca de cualquier emprendedor, es el sitio donde todos los que queremos arrancar alguna idea, todos los que queremos innovar, digamos que tenemos cabida. La verdad es que espero primero encontrarme un entorno en el cual pueda trabajar cómodo, encontrarme gente que puedas colaborar con ellos, emprendedores que tengan ideas que te ayuden para crecer y después, por qué no, buscar nuevos contactos, nueva gente y nuevas oportunidades. Al final, la idea de todo esto es poder cambiar el mundo. Entonces, quizá el final y lo que quiero encontrarme es el poder cambiar el mundo. Bueno, la verdad es que es un tema súper interesante y además es un tema que siempre me he preguntado. Es verdad que los americanos y específicamente Silicon Valley tienen interés por la creatividad española, tiene interés por los ingenieros, por la forma que tiene de pensar el mundo, por nuestros diseñadores y es un tema interesante porque está poco explotado y yo creo que el español es una persona muy creativa, tanto los ingenieros, los diseñadores, nuestro carácter latino es diferente y es una cosa que atrae mucho, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo es diferente y eso es lo que nutre a Silicon Valley de nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Gracias por ver el mundo.